¿Por qué se presentaba a Ñuls? De muy buen arranque en el torneo, en la Copa Libertadores, había ganado con autoridad de local ante Olimpia, tenía que ir a jugar a Venezuela. Sí, un equipo deportivo Lara que había caído con la U de Chile en su estreno, 2 a 0, partido que se jugaba en el Metropolitano de Lara, la línea de Hensin ya la conversaban antes del inicio del partido, pero a la hora de jugar el que sacó la mejor baraja fue el deportivo Lara. Se tiraba Pablo Pérez para cortar y le deja el gol servido a Jesús Gómez, una gran réplica con Castellín que también aparecía buscando esa pelota. La escapada de Samir Baloyes termina haciendo el lío en toda la defensa de Ñuls y así arrancaba perdiendo Ñuls, que había arrancado con éxito en esta Copa. Milton Casco, el pelotazo, Schoko que la baja, pero la termina tirando por arriba el temible goleador del equipo Rosario. Vergine, Villalba, Milton Casco otra vez, salida permanente, hombre de desborde, tira un centro que se desvía y casi complica. Al Ievskine, fíjese que tiene que retroceder, mete el balotazo y alcanza a gozarla apenas. Pirotecnia en el Metropolitano de Lara, nos vamos al segundo tiempo, Marlon Fernández, remate de larga distancia y dos a cero. Iban apenas cuatro minutos, una gran pegada, una pelota que después hace la combita. 27 años tiene Marlon Fernández, había convertido por último vez en la Copa en el 2009, 16 de abril, con el Deportivo Tachin ante Guaraní. Santiago Vergine con este pelotazo. Ignacio Schoko que se va al gol, quedaba sin ángulo, tapa bien Alan Dieveskin, y finalmente rechaza José Manuel Rey. Allí Tata Martino, que quería evitar la segunda caída consecutiva, si tomamos como referencia la derrota por el torneo local ante la Nulz. Piznaldo Villalba, Martín Cáceres con el remate y con el descuento, pero ya se estaba jugando tiempo agregado y no le alcanzó a Nulz, que buscó desesperadamente en el final con este pelotazo, una chance más, el arquero. Perfecto, lo de Lieveskin, que le ganó, como casi toda la noche, el duelo a Schoko, se adueñaba de esa pelota clave para mantener la victoria en favor del equipo venezolano. Así, Nulz estiró a 14 los partidos sin poder ganar como visitante en la Copa Libertadores. La última victoria fuera de su estadio la consiguió en 1992 ante Coquimbo Unido por 2 a 1. Por el lado del equipo venezolano fue su primer triunfo ante 1 argentino luego de perder dos veces ante Boca y otras dos con River en la edición de 1966. Y bueno, disputadas dos fechas en el grupo 7, los cuatro equipos acumularon una victoria y una derrota. Por la tercera fecha, a jugarse el 5 de marzo, Nulz va a recibir a la U de Chile y Olimpia a Deportivo Lara.